Al dar la bienvenida a los presentes, el director del Centro de Salud Pública, Dr. Ernesto Rodríguez, dijo que se hace necesario que los medicamentos para la enfermedad sean reducidos en sus costos. Estamos metidos en el plan de seguimiento con medicamentos de alto costo para el seguimiento de estos pacientes. Sabemos el aumento en el listado de cada día de los pacientes principalmente con estas enfermedades. Por lo que precisamente estaba hablando con la doctora Toribio de ir nosotros enlazando una mayor estrechez con lo que es el servicio de alto costo del Ministerio de Salud. De su lado la directora del programa contra la hepatitis viral en el hospital, doctora Toribio, informó que los pacientes que acuden al Cabral Ibaez con hepatitis B o C reciben tratamiento por 12 semanas para contrarrestar la enfermedad. La medicación mundial de la hepatitis viral en unión a Barun Blomberg, quien fue quien descubrió el virus B de la hepatitis, pero que fue premio Nobel de medicina por haber descubierto el mismo. La medicación que hoy tenemos, a comparación de lo que teníamos antes, nuestros pacientes morían y aún teniendo enfermedad avanzada no teníamos nada que aportarle. Hoy tenemos las drogas de acción directa. Como ustedes observan en ese panel, diferentes opciones para curarle. El 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis. La OMS y sus asociados instan a los formuladores de políticas, los trabajadores sanitarios y el público en general a que actúen para prevenir las infecciones y las muertes provocadas por el virus de la hepatitis. Esta fecha corresponde a la del nacimiento del doctor Barut Samuel Blomberg, descubridor del virus de la hepatitis B. Noticias 55 Martín Genao.